Hola amigos, ¿qué tal? Hoy día les quiero hacer una reseña de este maletín deportivo que es de la marca Under Armour, algo así. Ya la tengo hace más de un año aproximadamente. En realidad la compré porque tenía que irme de viaje y solamente podía llevar 8 kilos de equipaje. Entonces la maleta negra que les grabé anteriormente, la deportiva de la misma marca, era muy pequeña me parece, ¿no? Entonces yo decidí comprarme una así porque dije, bueno, prefiero comprármela así que sé que más adelante voy a utilizarla. Porque como yo voy al gimnasio normalmente a hacer baile X, entonces dije, bueno, me compro esta y más adelante la voy a utilizar. Pero se ve más grandecita y decía, pucha, ¿qué iba a ir ahí? Y pues, pero digamos que no, a comparación de mi otra maleta no es pues, este, demasiado grande. O sea, acá, ahorita les voy a mostrar este detalle que, bueno, será para colgar las llaves, imagino. ¿No? Este, viene con esta marca que debe ser el modelo. Aquí tiene un bolsillo, bueno, acá yo no he puesto nada. En ese tiempo en el que viajé, acá puse algunos documentos X, ¿no? Vamos a empezar con la review antes de que me salte algunas cosas. He medido que el ancho de aquí, de esta asa a la parte de acá, o sea, si lo llevas al hombro, esto mide 25 centímetros. El espacio que tiene 25 centímetros. De la parte más alta a la base de acá, tiene 33 centímetros. Y de ancho tiene 57 centímetros, pero, y eso que acá hay más espacio, y para expandirla más, ¿me entienden? Ahora, bueno, ustedes dirán, pucha, ¿qué lleva ahí? Tremenda cosa. Bueno, estos son los compartimentos que tienen. Como vemos, tenemos estas de asas cortas, ¿no? Que normalmente, pues, es ya para mantener la seguridad de la correa, ¿no? Y lo puedes llevar si quieres así. Y también tenemos esta correa que es graduable. Aquí lleva este tipo bordado. No sé cómo llamarle a este tipo de, ¿no? Pero aquí viene la marca. Y esta es graduable. Bueno, yo la llevo a la cadera. Y el ancho, así, estirado totalmente, mide 82 centímetros. Ahora pasemos al lado de los bolsillos. Aquí tengo un pequeño bolsillo, semiplano, digamos, pero amplio, donde puedo meter también papel higiénico, equis. Y aquí, por ejemplo, puedo llevar, acá tengo este bolsillo donde puedo llevar un pequeño neceser, donde puedo tener, pues, un brillo labial o algo para salir de originar, sino salir tan derrotada y destruida, ¿no? Mi monedero. Bueno, esta billetera en sí es de mi pequeña, porque no encuentro mi monedero, amigos. Escondí mi monedero también. La guardé y, pucha, me he olvidado. Yo estoy como mi mamá, que se para olvidado. Bueno, como ven, este bolsillo de acá es bastante amplio. Es casi todo el ancho de la maleta. Aquí al lado es un bolsillo de red, casi transparente, donde puedes llevar algo que no sea muy importante, digamos, ¿no? Ahora vamos a pasar a la parte principal. Abrimos y abrimos aquí. Este es mi botellón. Aparte de eso, ustedes dirán, ¿qué es todo esto, Dios mío? Bueno, últimamente yo estoy haciendo baile y máquinas. Entonces, bueno, este es un polo de baile. Normalmente yo uso así, casi transparencias para lo que es baile, porque es más fresco, me parece más cómodo. Y, bueno, este es mi polo de baile. Posiblemente después, o sea, dependiendo, me voy a máquinas. Entonces, tengo un polo de cambio para máquinas. Tengo un top aquí, un top por si acá, por si acaso. Porque a veces yo termino baile y bien sudada. Esta es mi ropa para volver a casa, ¿no? Y a veces, si por ahí, este, unas amigas me dicen, vamos ahí a conversar o a comer algo, ya bueno, llevo algún pantalón. Pero eso es más que todo en invierno, porque en verano, pucha, no hace tanto frío. Pero en invierno, sí, yo soy bien friolenta. También llevo, bueno, mis toallas normales. Y también tengo otra toalla, por si acaso, la otra se empape. Ah, un brasier para ya volver a casa. También tengo esta herramienta que me compré hace poco, que es para hacer hip thrust. También cabe aquí, pues, este, si tú deseas, no sé, bueno, yo lo tengo acá. Pero si tú tienes otro, un shaker o algo. Porque ahorita lo tengo por ahí, bueno, pero para grabar el video, tome este porque, ¿no? Aquí está mi avena con canela molida, X. Y si comes por ahí, terminando tu entrenamiento, tus huevos ancochados. No sé, tu camotito, no sé, pues. Y así, entra todo esto. Acá tiene un bolsillo interior que no tiene cierre. Y bueno, es lo que nunca nos debe faltar. A las mujeres, sobre todo. Acá, como ven, ya no hay nada. Y, este, vamos a revisar. ¿Qué es esto? Dios mío. Vamos a ver, está el bolsillo lateral, derecho, digamos. Y aquí encontramos. ¡Tarán! Son mis zapatitos de baile, amigos. Y entran perfectamente en este espacio, digamos, que es especial para unas zapateras, ¿no? Para baile son otro tipo. Son estos, así. Este es el modelo que tengo ahora. Y bueno, pues, yo normalmente bailo con estos. Y para entrenar, utilizo unas zapatillas normales. Cuando termino de bailar, pues, me las pongo ahí en su sitio. Listo. Me cambio. Me pongo mi ropa de entrenamiento. Y ya. Bacán. Lo chévere es que entra esto también. Porque esto es bastante amplio. Y andar con esto, la maletita tiene que ser un poco grande. Yo me compré esta porque en el jean don, la que tienen es muy delgadita. Entonces, me compré esta que es un poco más gruesa. Y bueno, lo demás, pues, ya es dependiendo de lo que tú. Hay otros que toman su proteína. Llevar tus huevos ancochados, si te apetece. Tus tops, tu toalla. Y aquí ya lo metes en una bolsita ya que contenga la ropa húmeda. Por ejemplo, esto, esto. Va a estar mojado. El top también. Y bueno, ya pues, para llegar a casa, ya. Ebreciar, ya te lo llevas puesta en tu cuerpo. Y si hace frío, o te vas de juego. Aunque no creo. Ya esto, con esto vendrás a casa. Y tu licra la pondrás acá, que también lo ocupará. Pero menos espacio, porque las licras siempre son más delgadación. O sea que esto y esto ya no entraría. Y por ahí meto mi tomatodo ya. Bueno, amigos, así como oyeron, pues, llegó el señor Catrefio Robotellas. Entonces, ya no pude seguir grabando. Y bueno, en resumen, ¿qué les puedo decir con respecto a esta maleta deportiva? Bueno, en sí, es bastante guerrera. La marca no me ha fallado, o sea, la marca en sí. El material es súper bueno. Y bueno, soportó muy bien los ocho kilos. Porque también estuve mucho tiempo cargándola. Bueno, a veces al hombro, con las asas cortas. Y a veces alternaba, porque también con la correa larga, ¿no? Y bueno, no me he encontrado con ninguna costura abierta. Que, bueno, por el peso, digamos, se haya, pues, este, no sé, abierto, ¿no? Algo así. Estos son sus 360 grados, para que lo vean en todo su esplendor. Y bueno, como ven, tiene bastante compartimentos. Sus cierres son de plástico, pero las manijas son de metal. En los cuales lleva, pues, su logo. El logo de la marca. Y ya, no sé, me gusta. Es bastante práctica. Aquí tiene ese portallaves. Tiene su marca así. Pero en sí, no la he usado. La he usado todo ese mes que la necesité. A diario, digamos. Porque me sirvió, tipo, cómoda o ropero. Porque ahí están mis cosas, ¿no? Entonces, todo ese mes la trabajé así a diario, digamos, ¿no? O sea, y por eso está un poquito, digamos, maltrecha. Pero en sí, después la tuve guardada. Y amigo, bueno, eso es todo. Me costó de 30 a 35 dólares. La compré en una tienda por departamento. Solo tenía en este color. A mí me hubiera encantado un negro. Para que sea más práctico. Porque así, como que en ese color claro, pues. Y aquí en la costa de Perú, como que mucho polvo. Pero igual, de verdad que es bonita. Es bastante femenina. Aunque puede ser también unisex, ¿no? Y en fin. Eso es todo. Y bueno, les mando un gran abrazo. Un beso. Y espero que les haya servido esta reseña. Chau.